Galilea Montijo no solo mantiene a su novio, sino también a sus suegros. Por lo visto, Galilea Montijo no se cansa de presumir a su joven y apuesto galán, Isaac Moreno, quien, por si fuera poco, es menor que ella. Por lo que los rumores sobre esta relación no paran. Y es que muchas personas cercanas a la conductora aseguran que, además de ser su novia, también es su patrocinadora oficial. Pero para calmar las aguas, el modelo ha salido a defenderse y asegurar que él también trabaja y gana su propio dinero. La relación entre Galilea e Isaac ha sido el centro de atención desde que se hizo pública, sobre todo porque las críticas por la diferencia de edad y las especulaciones sobre las verdaderas intenciones del modelo español no han cesado. Sin embargo, la pareja ha decidido no prestar atención a los rumores y continuar disfrutando de su amor a la vista de todos, aunque los chismes sigan creciendo como la espuma. Fue así que, cansado de que lo llamen mantenido, Isaac Moreno salió al paso en una reciente entrevista donde dejó claro que él también tiene sus propios ingresos y aseguró que, aunque Galilea gana considerablemente más que él, él también trabaja en campañas publicitarias y hasta ayuda a sus papás, razón por la cual no necesita de la cartera de su novia. Pero, como en todo buen chisme, hay una segunda parte y se dice que a Isaac ya le han ofrecido entrar a Televisa, pero que él ha rechazado las propuestas porque supuestamente está enfocado en otros proyectos. Pero, obviamente, ni eso evitó que el público se preguntara si esto es verdad o si de plano no quiere que se note demasiado que la fama le llegó gracias a Galilea. A pesar de las declaraciones de Isaac, los rumores no han hecho más que aumentar. Y es que, por más que el modelo diga que tiene su propio dinero, algunos aseguran que Galilea no solo lo mantiene a él, sino que también ayuda económicamente a sus suegros y, según estas versiones, la conductora les envía un apoyo mensual de manera indirecta. Por su parte, Galilea Montijo ha decidido no hablar mucho del tema y prefiere seguir disfrutando de su romance, ajena a los comentarios malintencionados. Sin embargo, en la industria del entretenimiento, los rumores son como el pan de cada día y, en este caso, parece que el menú es bastante abundante porque la gente no deja de preguntarse si de verdad Isaac es tan independiente como dice. Lo que es innegable es que la relación entre Galilea y Isaac ha generado muchas opiniones divididas y, mientras algunos celebran que la conductora esté feliz y enamorada, otros no pueden evitar cuestionar la autenticidad de este romance porque, cuando se trata de dinero y fama, siempre hay quienes piensan que las cosas no son lo que parecen. Pero lo que ha encendido aún más las habladurías es la idea de que Galilea podría estar pensando en agrandar la familia con Isaac, pues, según han declarado, les encantaría tener una niña juntos. Así que no sería de extrañar que el siguiente paso para sellar su relación sea su compromiso como padres, obvio sin importar que en esos momentos Montijo ni se acuerde de su primer retoño. No hay duda de que la cuestión del dinero en esta relación sigue siendo un tema caliente y, aunque Isaac diga que trabaja y ayuda a sus papás, la sombra de que Galilea sea quien realmente sostiene la relación económicamente no se desvanece, porque, después de todo, en el mundo del espectáculo las apariencias son lo más importante y, en este caso, las cuentas claras podrían no ser tan favorecedoras. Al final, lo que queda claro es que Galilea Montijo y su joven galán seguirán siendo tema de conversación, ya que, si bien el amor no tiene precio, en este caso parece que tiene un patrocinio detrás, por lo que quizás la originaria de Jalisco debería de tener más cuidado con los rumores que rodean su relación, porque cuando el río suena es porque agua lleva. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borlote.